Las versiones, la cantidad de cosas que se han dicho dispares son tantas que imagínense vamos a tomar una persona que dice conocer de tiro. No, hay que voltear todo lo otro, que la persona tenía el arma puesta en la boca, que los médicos dicen que era un espamo de suicida, que cómo estaba agarrada, que no estaba drogada, una persona que no tenía ninguna marca. El fiscal provincial de Altagracia, Emilio Drasile, ratificó su competencia en la investigación de la muerte del oficial Alos, en contra de la pretensión del fiscal federal Senestrari, quien quiere sumarla a los expedientes sobre los narcopolicías. Drasile acepta que la muerte de Alos se dio en el marco del escándalo de las drogas y la policía, pero hasta ahora no tiene elementos para decir que no se trate de un suicidio. La carta que le deja el muerto a la mujer, Roxana, está hecha ya comprobado por perito calígrafo en Pericia, con control de parte de la querella, que es de puño y letra de la persona que en vida fuera Alos. Es decir, ya tenemos un documento muy importante. La autopsia dice claramente que este señor no tenía ni drogas ni alcohol. Es decir, una persona que está consciente, usted no le va a meter una pistola de 9 milímetros en la boca. Después los médicos forenses y la autopsia dicen que el estado donde quedó el arma es una situación especial de espasmo del suicidio, que agalla de forma tal como será que costó sacarle el arma. Es decir, son elementos contundentes que a mí me hacen llevar que esto fue un suicidio. Y respecto a si fue incentivado o no incentivado, lo que demostramos con testigos que lo vieron, que habría estado solo, que las llamadas que entraron no entraron porque estaban en una zona de falta de señal y no habría un elemento que nos haga a nosotros sospechar por ahora, que sea otra cosa.